hola 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 estamos aqui en la luna de Chacagua Chacagua estamos llegando a Chacagua y estoy con mis perritos muy amosos y ya se metieron a la luna y nos han recomendado mucho a esta playa a ver que tal esta toda muy bonita hay caballas y bueno si no te gusta mucho la cabaña puedes venir aqui a rentar una cabaña y ya todos saben como están en cuenta y ya todos saben como están en cuenta